Ya no me queda nada y tengo muchos gastos que pagar de la boda. ¿Tú crees que el director me quiera dar un préstamo? Yo creo que sí. A mí me lo dio cuando ocupé para pagar la operación de mi hijo. Para ti, ¿qué va a ser tu boda? No creo que te diga que no. Oye, Malena, si no hay mucha indiscreción. Te gastaste todo tu dinero que tenías ahorrado en Romeo. No, claro que no. Bruno trae su dinero hasta en dólares. Yo no le he dado ni un peso, te lo juro. No tienes que jurarme nada, mujer. Pero creí que sí. Con eso de que tu novio es un cromo de hombre, pues pensé que tú le pagabas todo y que le dabas dinero, pero pensé mal. Ay, discúlpame. No, el dinero me lo gasté todo en preparar la boda. En el salón, la decoración, el servicio de comida, los arreglos, la iglesia. La misa la quiero cantada. Y no se diga mi vestido de novia. Escogí el más caro. Ahí es donde se me fue el dinero. Te creo, amiga. Una boda sale muy cara. Pero ve de una vez a ver al director. Ahorita que está solo en su oficina, no fue a comer. Ándale, órale. Ve de una vez. Ándale, venga. Hola, amor. Ay. Ay, ay, ay. Fui a recoger las invitaciones para la boda. Están lindas. Ve. ¿Qué te pasa, amor? ¿Por qué esa cara? No quería preocuparte, pero tienes que saber lo que pasó ayer después que me diste el dinero. Salí de la casa, iba caminando por la calle y de repente salieron cuatro tipos armados y vinieron hacia mí. Me robaron todo el dinero. ¿Qué? Perdóname. No me pude defender. No pude defender el dinero que me diste. Me lo robaron todo. Eran cuatro tipos y todos con armas. ¿Pero por qué no me dijiste nada ayer? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Eso es lo que importa, amor. El dinero va y viene. Sí, pero ahora no podré darte la luna de miel que tanto planeaba para ti. ¿Crees que puedas prestarme más dinero para darte esa luna de miel que tanto te mereces, amor? Anda, ¿sí? Te lo juro que te voy a pagar hasta el último centavo cuando empiece a trabajar. ¿Sí? Hola, Malé. ¡Qué sorpresa! Hola, Pablo. Mira, te traigo la invitación para mi boda. Órale, se ven muy lindas. Gracias. Sí, muy linda. Oye, Pablo, me da mucha pena molestarte, pero préstame dinero, ¿sí? Es que me falta pagar el salón, la música y otras cosas. Te juro que te los pago en cuanto cobre, ¿sí? Va, sí, tengo que hacer algunas cuentas, pero sí, sí, cuánto necesitas. Aquí tienes el dinero, mi amor. Que conste que es un préstamo, ¿eh? Sí, hermosa. No te vas a arrepentir de la luna de miel que te voy a dar. Ay, Morenita. Yo creo que Malén está siendo víctima de un chantaje y le están sacando dinero. Por favor, virgencita, si es así, te pido por favor que le ayudes para que abra los ojos y se dé cuenta de que la están chantajeando. Hija, llevamos más de una hora esperando a nosotros. el novio y este no llega. Lo siento mucho, pero creo que el novio te dejó plantada. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero creo que el novio te dejó plantada. Lo siento mucho, Malena Pablo, me dejó plantada Me dejó plantada ¡Romeo! ¡Romeo! No está Te robó todo mi dinero En mi tiempo de un chantaje Todos me lo dijeron, hasta tú Y no quitas el escaso Malena, tenemos que dar parte a las autoridades A la policía cibernética Ellos se encargan de estos casos ¡Vamos! Fue muy cuidadoso con lo que te escribió en los chats Nunca mencionó un lugar en específico Solo Estados Unidos Son muchas las mujeres que caen ante estos delincuentes Quienes aprovechan de su físico Usan la tecnología en donde han encontrado una nueva forma de engañar a las mujeres Malena, usted no ha sido la única que cayó ante sus palabras bonitas Con promesas de amor Sin agresión ni gritos Y ni pistolas Efectivamente, usted fue víctima del chantaje Estamos trabajando para capturarlos Pero se mueven constantemente Ya tenemos su denuncia Un día cairán Gracias